Hola a toda la banda de Récord, ¿cómo están? Yo soy Jimena y vamos a platicar un poquito de todo lo que está pasando en la pretemporada de la NFL. Ya tenemos días viendo la pretemporada de la NFL y algunos partidos han empezado un poco flojos. No importa, todavía no empieza la temporada. Por ejemplo, antier que jugaron mis malosos, mis Raiders, y jugaban contra los Cowboys, que más o menos es como un clásico. Entonces yo estaba muy feliz, muy emocionada. Regresaban algunos jugadores que habían estado lesionados y que ahora iban a jugar. Entonces yo ya tenía puestas mis palomitas, mi cervecita, me pongo a verlo y un 3-0. Un 3-0, no un 3-0 bueno, un 3-0 muy aburrido, que además debo una comida. Pero también hay varias noticias, así como unos chismecitos que han pasado antes de que empiece la pretemporada. Por ejemplo, Chad Johnson, antes, Chad 8-5, que mucho amor, que se estaba casando, que lo ponía en el Twitter, que lo ponía en todos lados, en Facebook, que ponía en el anillo de compromiso, fotos de la boda, fotos de la novia, fotos de su traje, fotos de todo. Se casa hace unas semanas y que ya le pegó a la mujer, ya estuvo detenido. Y además había llegado esa temporada a los delfines de Miami, que los delfines de Miami le dijeron, ¿sabes qué? No queremos a alguien con ese tipo de problemas. Así que Chad 8-5 está ahorita sin equipo y además tiene un juicio atrás. A ver cómo le va y también a ver qué fue lo que pasó. También una mujer árbitro. Porfirio una mujer árbitro en la NFL arbitró un partido de los Chargers en San Diego. Y dicen que lo hizo bastante bien. Me da muchísimo gusto que ya haya pasado esto y que ya haya sido la primer mujer árbitro en la NFL. Ojalá en la temporada se den más. Y bueno, también es que han pasado bastantes cosas en la NFL. Que de hecho, yo les tengo unos regalitos. Bueno, también obviamente el regreso de Peyton Manning, que ya regresó, está con los broncos. Y que lo hizo, no bastante bien, pero lo hizo bien. Lo hizo bien, fue su regreso después de un año de estar fuera de las canchas. Lo hizo bastante bien. Entonces vamos a ver cómo se va a poner esta temporada de la NFL. Que ya estamos a un mes de que empiece. Y yo les tengo unos regalos. Les tengo unos cascos. Que si no les van a pasar la foto por aquí, yo se los voy a describir. Son unos cascos más o menos de este tamaño. Son para los aficionados de los Falcons y de los Colts. Así que lo único que tienen ustedes que hacer es mandarme una foto a arrobajimenooficial. Y que me digan, o que me enseñen más bien, que me muestren cómo son aficionados. Y son aficionados de estos equipos. Porque yo no voy a estar regalando algo de un equipo que ustedes no le van a hacer. Así que díganme cómo es su afición de los Falcons o cómo es su afición a los Colts. Y el que yo vea más aficionados se los voy a mandar hasta su casa. Y también hice un concurso esta semana, ya cambiando un poquito de tema. Porque fui la afortunada en tener, de las primeras afortunadas en tener en mis manos el juego de Darksiders 2. Que la verdad ya lo pude jugar. Está increíble. Lo tengo uno para Playstation, uno para Xbox. Y va a ser todo suyo. Ya de hecho yo creo que hoy voy a estar mandándoselos a sus casas, a los ganadores. Y eso fue. Que me mandaron fotos que tuvieran que ver conmigo y con los videojuegos. Así que me mandaron unas fotos muy divertidas. Que la verdad me encanta que le metan creatividad. Me encantan los concursos. Me encanta que sean creativos. Me encanta que tengan esas ideas. Me encanta que les gustan los videojuegos. Me encanta que les gusten los que yo hago. Así que muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Desgraciadamente nada más tuve dos juegos para regalar. Pero seguramente voy a tener muchísimos más para poder regalar por aquí. Por el videoblog. En mi página jimena.com.mx O regalarlos en donde sea. Ya sé que yo soy feliz. Así que siguiendo. Me gusta que se hagan estas cosas donde ustedes los pongan a trabajar. Me gustó. Me gustó mucho. Muchas gracias por todas sus fotos. Y bueno, yo les mando un beso muy muy grande. De las chivas todavía no pienso hablar. Estoy de luto. A ver, a lo mejor la próxima semana que regresa Marco Fabián, el chatón y ponce. A lo mejor a la de las chivas. Les mando un beso muy muy grande. Gracias por todo. Y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias.